Hola Teynos, bienvenidas y bienvenidos a Teynos Forever, su canal, nuestro canal. En este video estaremos hablando de Gauss, el primer jefe al que nos enfrentaremos en el juego y es que a medida que sigo introduciéndome al mundo de Outriders me voy enamorando más y mientras sea así y ustedes estén al pendiente de los videos, pues seguramente voy a seguir creando contenido para esta nueva serie hecha por un noob que recién está conociendo el juego y que seguiré haciendo mientras ustedes me acompañen. Para quienes ya están jugando a Outriders, no está de más decirles que pueden ayudarme a través de los comentarios con sus recomendaciones o consejos. Además, como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, les agradezco que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo lo que vamos subiendo. Además, no olviden que estamos en Twitter, Instagram y Twitch. En esta última plataforma hacemos directos los días lunes, miércoles y viernes, así que los espero por allá. Dicho esto, ¡comenzamos! A como les he dicho en la introducción de este video, Gauss es el primer jefe que enfrentaremos en Outriders. Un jefe con el cual en particular no he tenido muchas complicaciones, aunque obviamente cuando me tocó pelear con él, mi nivel de mundo era bajo. Sin embargo, mi rango y armas tampoco es que fuesen los mejores, así que por ahí puede que sea bastante relativo. En todo caso, me corresponde contarles lo que yo hice y probablemente sirva de algo para algunos de ustedes que puedan tener alguna dificultad al enfrentarse a Gauss, quien por cierto es un anormal de los insurgentes capaz de manipular energía electromagnética, quien ha convertido a la Torre Solar cerca del Pueblo Fisura en su hogar, por lo que una línea de suministro vital que brinda ayuda a Pueblo Fisura se encuentra bloqueada. Los rumores sobre su origen indican que nació en Enosh durante los primeros días de la colonia. Quedó huérfano los cinco años y sobrevivió de pura casualidad en medio del caos y la violencia. Tal como muchos insurgentes, su dolor se convirtió en un profundo resentimiento hacia la autoridad de colonización de Enosh, responsable de la muerte de sus padres. Se dice que un día una tormenta azotó a su pelotón e hizo que Gauss se transformara en un poderoso anormal al que todos conocen como el asediador de Pueblo Fisura, y desde ese día descubrió que podría convertir sus sueños de venganza en realidad. Gauss atacó desenfrenadamente a la AC durante varios días, lo cual llevó a la pérdida de mucho territorio en Picos del Águila. La transición de humano a anormal parece tener un impacto inmenso sobre la mente y si bien los rasgos negativos de la personalidad del individuo se amplifican, muchos de sus atributos positivos se silencian, sus relaciones personales se deterioran rápidamente, se sienten alienados en sus comunidades y con el tiempo terminan completamente distanciados de la sociedad. Se desconoce si este fenómeno es intrínseco a la transformación en anormal o si se debe a la manera en que los anormales son percibidos y temidos por aquellos que tiempo atrás se consideraban sus amigos. En cuanto a sus habilidades, a Gauss se le cuentan básicamente seis, las cuales son mina de descarga, cambio de choque, una habilidad de teletransportación, muro de acero con la que Gauss buscará protegerse haciendo uso de fragmentos de metal flotantes, andanada de metal, que son los círculos azules que aparecen en el suelo, en donde básicamente luego de unos segundos lloverá metralla, orbes eléctricos, los cuales si te tocan te destrozan, y tormenta de rayos, que es la habilidad más letal, desde donde múltiples rayos golpearán el suelo y diversas tormentas se moverán por la zona, que si nos tocan nos harán un daño bastante letal. En mi caso, durante la pelea, traté de mantenerme disparando a distancia. Cuando pude, hice uso de mis habilidades de interrupción a fin de evitar lo más posible el uso de sus habilidades. Y esto es básico, pero sumamente necesario recordarlo para evitar a toda costa que Gauss invoque su orbe eléctrico, seguido de andanada de metal, o peor aún, su tormenta de rayos. Tengan en cuenta que el uso de estas habilidades que acabo de mencionar por parte de Gauss, normalmente suele utilizarlas luego de que se teletransporta. Así que atentos, ojo con eso. No voy a hacer mucho hincapié en el armamento o el equipo que llevaba, ya que a este nivel bastará únicamente con que nos hagamos de lo mejor que llevemos en nuestro inventario. Otra opción para mantenernos a distancia de este enemigo será el uso de un francotirador, pero eso ya queda a su elección y estilo de juego. Eso sí, aprovechen todas las oportunidades que tengan para disparar y así podrán bajarse las tres barras de vida que posee el asediador del pueblo Fisura en muy poco tiempo. ¡Hasta aquí el video, jóvenes teignos! Como siempre les pido... su amor, Prime, con sus likes, con sus comentarios. Déjenme saber si les interesa que suba más contenido de este videojuego. Así voy compartiendo algunas guías, algunos consejos, a medida que vaya avanzando. No olviden que lunes, miércoles y viernes estamos en vivo a través de Twitch. El link de mi canal lo pueden encontrar en la descripción de este y todos los videos. Les deseo un feliz juego dentro de Outriders y como siempre... ¡Nos vemos pronto!